Música Hola como están y bienvenidos a la quinta emisión de ya en nuestro programa Rock Regio Y en este programa vamos a hablar nuevamente de los Beatles, que los que nos estén acompañando Sabrán que en el primer programa hablamos de ellos Pero en esta ocasión es muy especial porque tenemos a unos amigos, nuestros y nuestros de nuestro papá De ellos Miguel, Tavo Y nos van a interpretar unas canciones de los Beatles, pero se llaman Beat Five Pero primero nosotros empezaremos con esto que se llama Dizzy Miss Lizzy Dizzy Miss Lizzy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es la primera vez que tenemos lleno Para los que nos están viendo de aquel lado Tenemos como 200 personas Aquí en las gradas Es tremenda la cantidad de público que tenemos No se rían, es en serio Me sentí aludido con la canción Paul McCartney escribió esta canción cuando tenía 20 ¿Andaste para acá, Angelito, por favor? Andele, porque lo estoy tapando ¿Quieres salir o no quieres salir para las muchachas? Ya, estoy saliendo Esta canción la escribió Paul McCartney cuando tendría Veintitantos años Cuando Paul McCartney cumplió 64 años Hizo una fiestota Precisamente recordando esta canción Cuando yo tenga 64 Yo creo que en aquel entonces Paul McCartney pensó No hombre, faltan años para llegar a esa edad Y a nosotros nos falta un suspiro para llegar a esa edad Saludos Entonces La tocaron muy padre La tocaron muy padre La verdad un gusto también haber visto ese video muy padre Donde están los tres Beatles que quedaban en ese entonces Ahorita lamentablemente nos quedan dos nada más Que es Ringo y que es Paul Vamos a ver un video Precisamente de Paul McCartney Sir Paul McCartney Donde está tocando el contrabajo Pero está tocando el contrabajo original El que era de Elvis Presley Para que lo chequen ustedes Un maestro Señor Sir Paul McCartney Y mira esto ¿Vale? Este es el original Elvis Presley Bass Exactamente Este es el uno ¡Gracias! You'd be so lonely You'd be so lonely You could die I'm going to play with them right now I'm going to call with this group And what are we going to do right now? What song? We're going to play Day Tripper Okay, we're going to play Day Tripper Day Tripper The Beatles We're going to play Day Tripper We're going to play Day Tripper Day Tripper I'm going to play Day Tripper Right now She was a Day Tripper Always think she'd live You'd be so lonely You'd be so lonely By now Now ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro, que es, lo comentábamos cuando vino su hija a cantar Mariana, que es el fanático número uno de los Beatles. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos tocar que no sea música de los Beatles? Nos vamos a ir con esto que se llama If I Needed Someone. Y terminando, nos vamos con esto que se llama She's a Woman. She's a Woman. If I Needed Someone to Love You're the one that I've been thinking of If I Needed Someone If I had some more time to spend Then I guess I'd be with you, my friend If I Needed Someone Had you come some other day Then it might not happen like this But you see now I'm too much in love Grab your number on my wall And maybe you will get a call from me If I needed someone Ah, 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 ah If I needed someone Had you come some other day then It might not have been like this But you see now I'm too much in love Call your number on my wall And maybe you will get a call from me If I needed someone Ah, ah, ah El aplauso de las doscientas personas que tenemos aquí Oye Manuel, que bárbaro, que público tenemos, eh Sí, bastante Hasta estás nervioso, ¿verdad? Y yo estoy sudando Híjole, sí, no, 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 tremendo Y todavía atrás de las ventanas tenemos público Bien atento con nosotros, miren Allá tenemos el público, ya nos voltearon a ver Muy bien, muy bien Javier, dime ¿Qué se siente tocar este tipo de música? Es un halago, un halago disfrutar, tocar con mis compañeros, con mis amigos Música que siempre empecé a tocar desde joven Y es muy agradable, después de tantos años seguirnos reuniendo Eso es lo que se siente Exactamente Tenemos acá, por ejemplo, nuestro amigo Toño Mauricio Él viene desde Sabinas, Hidalgo, Nuevo León Se dio una vueltasota de, ¿cuántas horas son? Como 18, no, más o menos, más o menos, ¿verdad? De camino y luego lloviendo y en avión Y nuestro amigo Toño viene directamente desde Cuando pasas por Mamulique es donde más se retrasa las turbulencias Toño, toda tu vida has tocado Beatles Tienes una colección tremenda de guitarras Por ahí las hemos visto Traes una Gretsch parecida a la que tocaba Harrison ¿Qué se siente? Es lo máximo para mí esto Me gusta bastante esto ¿No te gusta más pesado, intocable que esto? A ver, acá atrás tenemos Al Ringo de nosotros Desde que estábamos jóvenes Le decíamos a Alberto Que era el Ringo Star Sí, vente para acá, por favor Aquí tenemos a nuestro Ringo ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Pues todo muy bien Y muchas gracias por la invitación Y los muchachos van a seguir con esta buena música Que es lo importante Para que no se pierda Bueno, nunca va a morir la música Pero muy bien interpretada por ellos ¿Y por ti? Y esperemos seguir juntándonos Más tiempo Esa es la idea Y qué bueno que nos pudimos reunir de nuevo ¿Cómo ves, Manuel? Después de tantos años juntos No, pues yo los veo jóvenes todavía ¿Y qué tal tocan? Tocan padre, ¿verdad? Está muy bien Perfecto Ahorita como quiera vamos a platicar Algunas anécdotas que tenemos por ahí Guardadas También vamos a tener la oportunidad De escuchar a nuestro amigo Tavo Nuestro amigo Miguel Que fueron los padrinos De casi todos nosotros Entonces vamos a continuar con esto ¿Cuál es, Canito? ¿Con qué canción nos vamos? Ya le habíamos anunciado anteriormente She's a Woman She's a Woman Only ever had to give me love forever and forever My love don't give me presents Here we are when I get lonely People tell me that she's lonely Fully, I know she's She don't give boys the high She gives me many cries She's happy, used to hear me Love will never, never leave her She don't give boys the high She will never make me jealous Always hold the time as well Loving, don't ask me why She's a Woman who understands She's a Woman who loves a man My love don't give me presents I know that she's no past Only ever had to give me love forever and forever My love don't give me presents My love don't give me presents My love don't give me presents Tell me that I get lonely People tell me that she's lonely People tell me that she's lonely Fully, I know she's She's a Woman who understands She's a Woman who loves a man She's a Woman who loves a man My love don't give me presents She's a Woman who understands I know that she's no past She's a Woman who loves a man Just a woman 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 Yeah, girl, you don't ever set me free I always wanna be by your side Oh, girl, you really got me now You got me so I can't sleep at night Oh, girl, you really got me now You got my soul, I don't know where I'm going now Oh, yeah, you really got me now You got me so I can't sleep at night You really got me, you really got me You really got me, yeah Muchas gracias Muchas gracias Pasaron muchísimos años En el lugar donde estamos nosotros Como lo dije hace un ratito Paul, George y John Lennon junto a Tony Sheridan Con el señor Pete Best Grabaron la primera canción Que los vio los Beatles en un estudio juntos My Bonnie My Bonnie lies over the ocean My Bonnie lies over the sea My Bonnie lies over the ocean Oh, bring back my Bonnie to me Oh, bring back my Bonnie to me Oh, bring back my Bonnie to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 al bajo, me tardé como tres años en volver a agarrar una guitarra después de ahí, todo traumado y al final de cuentas te hice caso me quedé con el bajo pero es una anécdota acá de mi buen amigo Javier, que tiene un gran defecto es tigre, pero fuera de ahí es excelente persona ya nos peleamos dos o tres veces, pero eso es parte del show quiero mandar un saludo para la familia Ayala porque también dentro de este grupo en algún momento tocó con nosotros el ingeniero Rodolfo Ayala para su esposa Leti de Ayala y para toda la familia Ayala un gran recuerdo del ingeniero Rodolfo Ayala que una vez ensayamos ahí en su departamento de mecánica ahí en la facultad le dije que tenía una amiga cuando se tocaba ahí en la vidriera el amigo no, pero luego el Inque fue a la estudiantina nosotros pusimos las guitarras y él fue a la estudiantina y dijimos, va por una guitarra no, fue y trajo el tololoche y el tololoche estaba bajeando las canciones de los Beatles es un bonito recuerdo saludos a la familia vimos a Macarney ahorita tocando precisamente un tololoche con trabajo en uno de los videos es que padres recuerdos padres, padres, padres a mí no me tocó trabajar nunca o tocar nunca con Toño pero bueno, la vida da muchas vueltas y estamos de nuevo cuenta aquí recordando esa época después platicaremos de la vez que Alberto me aventó una baqueta en una fiesta no me pegó porque me agaché total me fue re mal con ellos quién sabe por qué estoy tocando con ustedes otra vez pero bueno el puro milagro te ha salvado vaquetazo regallo muy bien no, de veras es un placer un placer que estén aquí con nosotros en el programa de los Chavos ¿con qué continuamos Alejandro? vamos a continuar con All My Loving ¡Gracias! 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 Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always hear true And then while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing the lips that I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away I'll run home every day And I'll send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving darling I'll be true Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true And then And then while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving to you All my loving I will send to you All my loving Darling Darling I'll be true All my loving All my loving All my loving I will send to you All my loving to you All my loving To you Tenemos una sorpresa Una sorpresa Muy, muy, muy padre Hace poquito Estuvimos en un 15 años Y la quinceañera Toca la armónica Vamos a pedir un aplauso Por favor Para Alejandra Cruz Para que pase con nosotros Adelante, dale Alejandra Cruz Es hija de mi amigo Cano Que se me sigue Escondiendo acá atrás Ale ¿Desde cuándo Tocas la armónica? Desde Enero Literal ¿Por qué la armónica? Pues no sé Es que yo tengo Me puse un reto De que quería tocar Muchos instrumentos Diferentes Y como los videos Tienen canciones Con la armónica Y pues mi papá Tiene su grupo Yo dije Pues yo quiero Participar algún día Entonces Le pedí a mi papá Como por dos años y medio Una armónica Y apenas me la dio En navidad De hace un año Más Se va a tardar Para comprar su guitarra Y también El karma se regresa Tiene que tramitar El permiso Para la armónica Así es Ale Los Beatles Tocaban John Enon Era el que tocaba La armónica En los Beatles Y realmente Fueron canciones Muy especiales Precisamente Lo comentábamos En el primer programa La primera canción Que grabaron los Beatles Que fue Love Me Do Fue una canción En la cual John Lennon Tocaba la armónica Pues no sé si Podemos empezar con eso ¿Con cuál quieres empezar? Sí, está bien Con los Beatles Perfecto Vamos a ver Pues vamos con esto Dice Que vamos con esto Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué música te gusta? ¿Si te gustan también los Beatles igual que tu papá? ¿O te gusta otra clase de música? ¿O qué género? ¿Suscríbete al canal? De rock también como Kiss, Queen, a veces ACDC, pero también me gusta de que música pop y de otros tipos de género y así. Bueno, sí, buena pregunta. ¿Quién tocó en tu fiesta? Tocaron Four Brothers Band, pues ustedes. Y Beats Five también. Y bueno, entonces, ¿qué instrumentos te gusta tocar? ¿La armónica? ¿O qué te gustaría aprender a tocar? Pues, bueno, mi instrumento sí de que más fuerte es el violín, pero también me gusta mucho tocar la guitarra, el teclado, toco la armónica y me gustaría aprender también de que las percursiones como la batería y… Ay, se me fue el nombre. Es que quiero tocar muchos instrumentos, quiero el sax también. Sí, profesional. Bueno, eso es un músico completo, ¿no? Bueno, a mí todavía me falta, yo nada más casi toco puro bajo porque ese fue mi instrumento. Bueno, violín también, un poco de violín, pero… Bueno, ah, guitarra, bueno. Ahí voy con la guitarra más o menos. Bueno, bueno. Y… Bueno, muy bien. Y entonces, bueno, aquí lo voy a dejar con este grupo, Beat Five, con Please Please Me. Ok. ¡Gracias! 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 ías We use that in spot If there is anything that you want If there is anything I can do Just call on me And I will send it along With love from me To you To you To you Muy bien, regresamos con ustedes en un ratito más Estamos con Beat Five, estamos con Tavo, estamos con Miguel Estamos con los Four Brothers, volvemos No se pierda Sábado de Historia Hablamos de la Revolución Mexicana De los parajes secretos que hay en Nuevo León De la Independencia de Francisco Villa De todos los héroes nacionales Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde Conducido por su servidor José del Real No me interrumpas, no ves que estoy platicando con Teto Aquí está un ladito, caramba Oye, ya tenemos el programa encima No, 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 ahí viene el programa ¿Y dónde va a ser? Puse en reactivovivo.com ¿Y cuándo? Va a los viernes a la 1 de la tarde ¿Y va a ver el mismo programa? Fíjate nomás, humor, sketches, entrevistas, regalos, sorpresas ¿Invitados? También, por supuesto, tenemos todo Y va a ser en reactivovivo.com ¿Y qué falta? Ah, en ese lugar, solo faltas tú Hola, nosotros somos sus amigos Clara Y él Y los invitamos a que vean nuestro programa Talento Juvenil Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde En donde tú, que tienes talento para cantar, bailar, tocar algún instrumento o en algún deporte Vengas y formes parte de nuestra gala de invitados Es el programa juvenil que estabas esperando Aquí, toda la estrella Ven, comparte nuestro talento y diviértete con nosotros ¿Ya sabes dónde? En tu canal Regiovivo.com Te esperamos en el espacio de la mejor afición de México ¿Cuál es? Tigres Night Show Con la información Estadística Polémica Y toda la base de ser que hay aquí por nuestros amores Los Tigres de la Unión Te esperamos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por el Javivo.com Hinchada de Tigres ¿Cuántas profesiones? La Un, la Un, la Un Hugo, dicen que un domingo sin todos No es domingo Y un sábado Manuel, los sábados son normales porque ahora son jueves taurinos de 7 a 8 de la noche Todos a lo Regio Aquí, en el Regio.com Acompáñenos Te esperamos todos los martes en punto de las 7 de la tarde A que te conectes a nuestro programa Vida Alternativa Que se transmite a través de www.regiovivo.com Te esperamos Hola, soy Adriana Saldaña y te invito a que no te pierdas mi programa Voces En donde encontrarás temas de actualidad Encontrarás tremendas voces, artistas invitados Y aparte, lo más relevante de la semana con Jesús Rodríguez La noticia más importante la encontrarás aquí Las voces más destacadas las encontrarás aquí Programa Voces Transmitido por www.regiovivo.com No te lo pierdas ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu visión en esta vida? ¿Te atreves a soñar? Te invitamos a que nos sigas en Conciencia Universal Donde tendremos invitados especiales, entrevistas, temas relacionados Con el coaching y la psicología, retos semanales, promociones y mucho más Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde Todos somos Conciencia Universal Todos somos Conciencia Universal Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana Aquí por www.regiovivo.com A que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, su servidor En donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales Los espero en Hablemos de Arte ¿Crees que porque escuchas roticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada Para que conozcas la verdad, sintoniza la carta robada Todos los días a las 12 de mediodía en elregio.com ¿Cómo están? Vamos ahora a alternar con los compañeros de Four Brothers, los Beat Five Y pues bueno, vamos a tocar una canción que se llama Let It Be de los Beatles Un saludo especial para mi hija, si me está viendo en Houston Y mis hijos también aquí en Monterrey Y toda la familia de mi compadre Toño Y los familiares de todos nosotros Les enviamos la página de www.regiovivo.com Para que pudieran disfrutar de esta presentación Y nos disculpen si nos equivocamos, no pasa nada Nos estamos divirtiendo ¡Adelante! When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking in a word of wisdom Let it be And in my heart of darkness She's standing right in front of me Speaking in a word of wisdom Let it be Let it be Let it be Let it be Yeah, let it be Whisper all of the wisdom Let it be And when the broken hearted People living in the world agree There will be an answer Let it be And when the broken hearted People living in the world agree There will be an answer Let it be Let it be Let it be Let it be Yeah, let it be There will be an answer Let it be Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be With the words of wisdom, let it be Let it be, let it be Let it be, with the words of wisdom, let it be I make up to the sound of music, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be And when the night is cloudy, there's this still light that shines on me Shine on till tomorrow, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be There won't be an answer, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be With the words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be, let it be I wanna hold your hand and other songs Let it be, let it be, let it be, let it be Yes, I'm lonely Yes, I'm lonely I wanna die If I am dead already Girl, you know the reason why In the morning In the morning On the time In the evening On the time On the time If I am dead already Girl, you know the reason why In the night My mother was of the sky My mother was of the sky My father was of the earth But I am of the universe And you know why it's worse Yes, I'm lonely I'm One in time If I am dead already Girl, you know the reason why In the morning In the night Black cloud crossed my mind Gloomies from the soul See it's always suicidal If I am dead already Girl, you know the reason why In the night In the night In the night If I am dead already Girl, you know the reason why In the night In the night It breaks my eyes The one that leaves my bones Feel so suicidal Even hate that rock and roll Yes, I'm lonely One in time If I am dead already Girl, you know the reason why Yeah Yeah That's it That's it Yeah 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 Yes, I'm lonely I want to die Yes, I'm lonely One time Yes, I'm ready Girl, you know the reason why Muchas gracias El aplauso fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo Qué bárbaros, qué bárbaros Estamos aquí con el gran Beto, Beto Cavazos El gran Beto Les comentaba que estábamos en una fiesta Estábamos tocando en un cumpleaños de una muy amiga Que dijo que nos iba a ver desde Arizona Gabi Gallardo, un saludo a Gabi Gallardo Te queremos Gabi, te queremos En ese entonces teníamos como 16 años Y estábamos en una fiesta en la casa de ella Y no sé por qué Alberto y yo nos peleábamos mucho Somos medio escorajudillos Un poquito Pero nos queremos Y pues yo de pronto no me acuerdo qué canción quise tocar Y él me dijo que no, que él quería otra Por ahí fue la cosa Y de pronto salió un ovni por ahí en forma de baqueta Volando enfrente de mí Y dije no, pues entonces la que tú quieras Y al final de cuentas tocamos la canción que Alberto quiso Beto, ¿desde cuándo tocas batería? Pues serían 16, 15, 16 Como decía Alejandro Primero, ay por libro Porque tocábamos, era digamos percusiones Pero muy bonita la, muy bonita época Y se disfruta mucho tenerlos ustedes como amigos Y muy buenos músicos A todos son excelentes músicos Y que bueno que ahora sigue la generación Que ya tus hijos también van a seguir con esta buena música Así es, a ellos pues se les inculcó desde pequeños La música de los Beatles y les gustó Beto, ¿algún saludo? ¿Te está viendo tu esposa, tu hija, tus hijos? A ver Híjole, ya vas a ver dónde estoy Oigan, ¿se dan cuenta que ahora no se lo llevaron temprano? La vez pasada estuvo 15 minutos ensayando Le hablaron, adiós, me tengo que ir Ahora sí como que le quitamos el teléfono antes Y ya está sonando el celular Un saludo para mi familia Espero que todos me estén viendo Bueno, eso espero Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros Apoyándonos Apoyando a los muchachos a nosotros Nosotros a ellos Y pues para eso estamos Y ojalá que seguimos Que nos seguimos juntando Definitivamente ¿Cuánto tiempo nos queda, Inge? Cinco minutos ¿Tenemos chance de una canción? ¿Por qué no nos venimos todos a cantar algo? Toda la bola aquí Todos los que estuvimos Todos los que estuvimos presentes aquí Pásenle, pásenle Hagamos bola Y ustedes dicen Quiero mandar un saludo Sí, a ver, acá con Canito Saludos, nada más Quiero mandar saludos A todos mis alumnos Compañeros de trabajo del CIDEV Si alguien me está viendo Que creo que sí Y así lo espero Saludos a mi sobrina Alma Que también ya se comunicó De hecho aquí al canal Un saludo para todo el CIDEV Y también para todas las personas Que estuvieron aquí con nosotros En el programa Les dijimos Tenemos 200 personas Aquí ahorita ya quedan como 180 A ver, ese aplauso Ese grito de todo el público presente Para que vean A ver Pásenle los favor Pásenle, pásenle, pásenle Vamos a despedir su programa Pásenle por favor Aquí los favor Van a despedir el programa Un saludo a la abuela nena También que nos está viendo por ahí Saludos abuela Yo quisiera mandar un saludo A todo el grupo 306 Que nos está viendo ahorita A todos mis amigos ¿Quieres mandar tus saludos? A toda mi familia Bueno, nuestra familia Porque ya saben Y a los que nos están viendo Ahí mis tías Mi abuelita Mis abuelitas ahí Hola Saludos al Bronco Saludos a mi compadre Bronco Saludos a toda la familia Y al público Que todos nos están viendo En el centro de la plaza Un saludo al grupo 312 Prepa 7 Dos grupos por uno ¿Con cuál nos vamos? Un saludo aquí A nuestras esposas Que nos estuvieron viendo Aquí por el vitral La esposa de mi compadre Toño Y mi esposa Eli Ahí muchas gracias Y a toda la familia ¿Con cuál nos vamos chicos? Los dejamos No let me down No let me down Nobody ever loved me Like she does Oh she does Yes she does I guess nobody ever Really does Oh she does She don't be good Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down I'm in love I'm in love For the first time Don't you know It's gonna last It's a love That lasts forever It's a love That has no past It's gonna last Don't let me down 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 Gracias. Te invitamos para que veas el programa desde la Plaza del Músico para el Mundo, donde tendremos grupos, buen humor, entrevistas, videos y mucho más. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche, aquí en Regio Vivo, no te lo pierdas. Hola, ¿qué tal amigos? Los invito a ver su programa Mujeres Emprendedoras de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com, donde encontrarás temas de interés para ti, para tu familia, de salud, de terapia alternativa, belleza, economía, negocios, todo lo que necesitas para tener una vida formidable. Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com. Adriana Miguel te invita.